Sean todos bienvenidos a esta séptima clase del curso VIP de seguridad en WordPress en Network Business School. En la clase anterior, la clase 6, comenzamos a hablar acerca de los plugins de seguridad. En esa ocasión hablamos solamente de los plugins específicos, aquellos pequeños plugins que se encargan de hacer algo muy puntual, algo muy específico en nuestro sitio web. En las clases que nos quedan, las 7, 8, 9 y 10, vamos a hablar acerca de los plugins de seguridad genéricos, uno en cada clase. Esos plugins que se encargan de hacerlo todo en cuanto a seguridad. Esto con la finalidad de que aquellas personas que no se atrevan a ingresar al cPanel y modificar algunos archivos con los códigos que ya les he dejado, puedan utilizar alguno de estos plugins, puedan elegir el que más se adapte a su proyecto o el que más le haya gustado y pueda trabajar con él. El día de hoy vamos a hablar acerca del plugin Zucuri. Tal vez algunos de ustedes ya haya trabajado con él o ya lo haya escuchado al menos. Este es un plugin que a pesar de ser genérico, es muy simple de utilizar y además tiene una interfaz muy amigable para el usuario y eso es una ventaja. Es el primero, el que debería salir acá de primero, con más de 400.000 instalaciones activas. Este plugin hace varias cosas. Primero puede hacer auditorías de los archivos de nuestro sitio web, puede hacer un escaneo de malware o software malicioso y también tiene algunas estrategias para fortalecer, para aumentar el security hardening. Esto básicamente es fortificar la seguridad de nuestro WordPress. Antes de instalarlo, yo voy a intentar hackear mi propio sitio web. Esto solamente lo voy a hacer yo, no es necesario que lo hagan ustedes. Para ello voy a ingresar al cpanel. ¿Qué es lo que hace un hacker en el cpanel? Sí, aquí en la instalación de nuestro WordPress, en el core de nuestro WordPress. Puede hacer tres cosas, puede añadir archivos maliciosos, puede modificar archivos existentes con código malicioso y también puede borrar algunos archivos importantes. Vamos a hacer las tres cosas. Primero que nada, yo voy a eliminar el archivo WP Mail. Listo, ya borramos un archivo. Voy a modificar WP Load con un supuesto código malicioso de un hacker. Lo vamos a hacer por acá. Este código supuestamente malicioso realmente no hace nada. No es un código importante simplemente para la explicación. Pero un hacker acá puede estar escribiendo un código que sí dañe nuestro sitio web o que haga cosas que comprometan la seguridad de nuestro WordPress y la seguridad de aquellos que nos visitan. Entonces es importante poder detectar cuando estas modificaciones ocurren. A pesar de que este código no hace nada, no forma parte del archivo, vamos a guardar cambios, y debería ser detectado por el plugin. Es la tarea del plugin. Muy bien, ya guardamos cambios, ya tenemos un nuevo código. Vamos a copiar esto que está acá, que ya guardamos, cierro. Y voy a añadir un archivo malicioso. Lo voy a llamar archivo malicioso. Muy bien. Punto PHP. Creo el nuevo archivo. Aquí está, sale entre los primeros. Edito. Confirmo. Y voy a copiar lo... Voy a pegar lo que copié del otro archivo. Pero solamente voy a dejar un aviso. Este es el archivo malicioso del hacker. Muy bien. Guardo los cambios. Perfecto. Cierro acá. Y listo. Ya hackeé mi propio sitio web. Ahora voy a instalar el plugin. Como les dije, en teoría, el plugin debería auditar los archivos de mi instalación de WordPress y reconocer que han habido cambios importantes. Una vez que se activa el plugin en nuestro sitio web, debería añadirse una opción como esta en el menú del escritorio. Hacemos clic en él y nos debería llevar a las opciones del plugin de Zucuri. Una de las primeras cosas que deberían hacer es generar la API Key. Para ello, seleccionamos uno de los administradores. Ahí realmente lo que importa es el correo, ya que se va a vincular con el plugin Zucuri. Y se va a generar una API Key, que es un código de seguimiento de todo lo que va a estar haciendo el plugin en nuestro sitio web. Eso es todo. Una vez que ya tengamos la API Key, podemos revisar, podemos estudiar todo lo que tiene el plugin. Ya acá me está diciendo que hay algunos archivos del núcleo de WordPress que han sido modificados. Se ha dado cuenta de que hay algo que no está del todo bien. Y si bajo un poco, podemos ver un resumen que nos está haciendo el plugin en cuanto a los archivos que han sido modificados o que han sido añadidos, etc. La bandera morada son archivos que han sido modificados. Este es el archivo que modificamos nosotros. La bandera roja, aquí está el WP Mail. Y este es el WP Content Index. Vamos a ver... WP Content Index. Ah, ok. Con las modificaciones que hicimos en clases pasadas, no borramos el punto que le dejamos al índice en este directorio. Como habíamos dicho, eso es como deshabilitarlo, como hacer que no esté, que desaparezca. Muy bien. Por eso me dice que no está. Por eso lo toma como si no existe en el directorio. Las banderas rojas son eso, archivos faltantes, archivos que no están. Y las banderas verdes son más bien archivos que están de más. Aquí tenemos el archivo malicioso. ¿Qué podemos hacer con estos archivos? Bueno, vamos a corregirlo. Por ejemplo, el archivo WP Load. El archivo que modificamos. ¿Qué vamos a hacer con él? Restablecer el archivo. ¿Qué quiere decir eso? Dejarlo como estaba antes. Quitarle las modificaciones. Ah, bueno. Ya faltó seleccionar la casilla. Vamos a ver. Aquí me dice que tengo que confirmar. Exacto. Bajamos. Seleccionamos aquí. Aquí también es necesario. Aquí lo que nos están diciendo es que nosotros entendemos que al hacer esto, esto es una operación que no puede ser, no podemos revertir lo que hagamos a través de estas opciones, etc. Eso es lo que nos está diciendo. Vamos a darle restablecer. Ahora sí. Veamos. Y ya está. Ya hemos restablecido ese archivo y ya no aparece en la lista. Perfecto. Ahora veamos estos dos archivos. Los archivos faltantes. Los archivos que no están. ¿Qué tenemos que hacer? Los marcamos. Marcamos aquí también. Y igualmente le damos clic en restablecer archivos. Aquí el plugin debería buscar. Ya está listo. Debería buscar en una copia virgen, por llamarlo de alguna manera, de una instalación de WordPress, tomar esos archivos y dejarlos, copiarlos en nuestra instalación. Y tenemos estos últimos tres archivos que son archivos que se han añadido en nuestra instalación de WordPress. Aquí lo que tenemos que hacer es borrar archivos. Estos dos que están acá es simplemente que ellos a lo largo de que vamos trabajando con nuestro sitio web van apareciendo y realmente no son tan necesarios. No deberían estar. Entonces, ¿qué podemos hacer con ellos? Borrarlos y dejar nuestro sitio web, perdón, nuestra instalación de WordPress con los archivos necesarios. Aquí está. Ya borramos esos archivos y ya nos indica que todos los archivos del núcleo de WordPress, del core de WordPress, son correctos. Ya modificamos totalmente esto. Ya tenemos nuestro sitio web, perdón, nuestra instalación de WordPress totalmente limpia. Y con esto ya hemos trabajado con lo que es el dashboard. Por otro lado, también tenemos el firewall, el firewall propio de Zucuri. Esto ya no es gratuito, esto ya es una opción, una característica paga que tiene este plugin. Y bueno, ya son configuraciones más avanzadas que realmente no nos importan en este momento. Lo que nos importa es que está acá en Settings. En este botón nos vamos a encontrar una gran variedad de opciones extras, como por ejemplo aquí en General. Esto es para configuraciones generales que tiene el plugin. Básicamente esta parte no es necesario modificarla. Esta sí la podemos dejar así. En Scanner vamos a tener las tareas programadas del plugin. Aquí podemos ver cuáles son los archivos y los directorios que él escanea cada cierto tiempo. El tiempo lo dice acá. Esta es la frecuencia, cada hora, dos veces al día, semanalmente, etc. Y por acá me dice, entre paréntesis, me dice cuál es el tiempo faltante para el siguiente escaneo de ese archivo o directorio. Por aquí abajo, ¿qué otra cosa tenemos? Ok, bueno, por acá también podemos ignorar algunos archivos o carpetas o directorios durante esos escaneos. Este es en el caso, bueno, por ejemplo, que hay ciertas modificaciones que hemos hecho y que el plugin va a reconocer como una modificación potencialmente riesgosa, tal vez, y que para nosotros no nos afecta ya que la hemos hecho nosotros. Si ese es el caso, nosotros colocamos aquí la dirección de ese archivo o esa carpeta y ya no lo estaría escaneando. Por otro lado, tenemos el hardening. Esto es bastante importante. Y esto es uno de los puntos fuertes de este plugin. El hardening, que es el fortalecimiento o las opciones de fortalecimiento de un punto de vista literal, nos dan varias categorías o varias estrategias de seguridad para nuestro WordPress. Primero tenemos el mismo firewall, la protección del firewall. Pero básicamente esto es como vendernos el producto que ellos tienen y no vamos a aplicar este hardening. Si queremos más información de las opciones, simplemente nos posicionamos sobre la I, la I de información. Aunque es bastante simple, ya que aquí podemos ver alguna información y además es muy intuitivo, ya que lo que está en verde quiere decir que lo tenemos bien y lo que está en rojo son las cosas que nos faltan. La segunda opción es acerca de la versión de WordPress. Básicamente nos está diciendo que tenemos WordPress totalmente actualizado hasta la última versión. Igualmente con la versión de PHP. Esto, esta opción me indica que ya hemos removido la versión de WordPress de los archivos importantes. Vamos a ver, fíjense que por acá lo dice, las meta etiquetas. Lo que hicimos ya con uno de los plugins específicos, fíjense como ya Zucuri nos dice que lo hemos hecho efectivamente. Ya lo reconoce y no lo hicimos con este plugin sino con otro que ya habíamos instalado previamente. Aquí nos habla de bloquear los archivos PHP de tres directorios delicados, como lo son el directorio de Upload, el de WP Content y el de WP Includes. Vamos a aplicar el Hardening en estos tres directorios. Ya nos dice que se lo aplicamos a la primera. Vamos a aplicárselo a la segunda. Y ahora se lo aplicamos a la tercera. Muy bien. Vean aquí algo bastante interesante y es el hecho de que cuando hacemos una modificación o aplicamos un Hardening con este plugin, nos permite revertirlo, nos permite deshacer los cambios que el plugin realizó. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos los cambios utilizando un plugin como este? Nosotros no sabemos a ciencia cierta cómo bloqueó este directorio. O sea, no podemos irnos al cPanel a buscar cuáles fueron las líneas de código específicas que agregó este plugin para bloquear el directorio. Porque, bueno, hay varias formas de hacerlo y no lo sabemos bien. Entonces, si modificamos algunas líneas, algunas cosas en el cPanel, tratando de revertir lo que este plugin hizo, podemos terminar de causar un daño mayor. Entonces, cuando hacemos algo con un plugin como este, es importante revertirlo con el mismo. Así evitamos ese tipo de problema. Fíjense que por lo menos acá cuando hicimos lo de remover la versión de WordPress, no nos permiten revertir el Hardening. ¿Por qué? Porque lo hicimos con un plugin distinto y muy probablemente lo hicimos a través de una vía diferente. O sea, aplicando unos códigos diferentes entre un plugin y el otro. Esta opción, la otra que nos queda aquí en rojo, es sobre el archivo redmi.html. Este archivo nos está diciendo que también tiene la información crítica, información importante, que puede ser utilizada en nuestra contra. Simplemente aplicamos el Hardening aquí también. Y con eso ya estamos súper protegidos. Muy bien. Aquí nos hablaban de cambiar el administrador por defecto. Como ya sabemos, el nombre de administrador por defecto es simplemente admin, como lo pueden ver allí. Nosotros ya lo modificamos en la clase número 2 con el sentido común. Y también tenemos acá algo que ya hicimos con código, que eso lo hicimos en el archivo wp-config, que es quitar el editor de plugins y de temas. Si vamos por acá, fíjense que ya no dice editor abajo y aquí tampoco. Eso ya lo habíamos hecho con un plugin, perdón, con un código anteriormente. Fíjense que muchas de las opciones ya las hemos cubierto a través de lo que hemos visto en clases anteriores. Esto que está acá es para evitar o para colocar en lista blanca algunos archivos o directorios dentro de estos tres directorios que hemos bloqueado. Eso es sobre todo para algunos desarrolladores que para que sus procesos, los procesos de desarrollo, sus operaciones funcionen debidamente, necesitan acceso a algunos archivos dentro de esos tres directorios. Entonces, si necesitamos el acceso a alguno de ellos, deberíamos colocarlo acá en lista blanca para que nos permita de cierta forma el acceso a ellos. Muy bien. También tenemos una opción acá de post-hack, lo que deberíamos hacer luego de un hackeo. Fíjense que, bueno, por acá tenemos las solkeys, lo que habíamos modificado de primero en el archivo wp-config. Podemos generar nuevas solkeys directamente con este plugin, sin necesidad de ingresar al archivo. Otra cosa recomendada luego de un hackeo es resetear las contraseñas de los usuarios. Si yo le doy clic a todos los usuarios, obviamente no me permite cliquear este porque es el usuario, el administrador con el que acabo de ingresar. Pero si yo los selecciono todos y envío o le doy clic a este botón, se va a enviar un mensaje a todos los usuarios que dice que deben modificar su contraseña para poder ingresar nuevamente al sitio web. Es simplemente cuestión de seguridad luego de un hackeo. Y esto que está aquí, esta opción, es para poder desinstalar y reinstalar todos los plugins que tenemos en nuestro sitio web. Eso es por si alguno de los hackeos o de los posibles hackeos vino generado por culpa de alguno de los plugins. Entonces, pudiéramos detectarlo y limpiar un poco el sitio web gracias a esta opción. Y aquí tendríamos algunas actualizaciones que tendríamos con los plugins. En este caso, ningún plugin y ningún tema requiere actualización. Si no, pudiéramos hacer la actualización utilizando el plugin. El sistema de alertas. Aquí podemos decirle al plugin que nos envía alertas a un correo electrónico cada vez que sucedan ciertas cosas. Como por ejemplo, recibir alertas cuando un plugin es actualizado, cuando es borrado, cuando es instalado algún tema o se desactiva algún tema, etc. Tenemos muchas opciones y podemos recibir notificaciones casi que por todo. Podemos limitar las alertas. Podemos colocar un límite mediante el cual ya se estaría considerando una serie de intentos de ingresos fallidos como ataques de fuerza bruta, que es lo que nos dice acá. También configuración en cuanto a la forma en que vamos a ver las alertas en nuestro correo electrónico. Algunas direcciones IP que queremos agregar como direcciones IP de confianza. Aquí podríamos colocar la nuestra. Y el correo en el cual vamos a recibir todas las alertas. Esto de la API, básicamente, esto también son configuraciones avanzadas que no necesitamos modificar. Aquí en información de website es información adicional que podemos tener de nuestro sitio. Y aquí abajo, vean, que tenemos algo que ya conocemos bien, que es el archivo htaccess. Aquí lo tenemos. ¿Cómo se ve el archivo actualmente en nuestra instalación de WordPress? Otra cosa que podemos ver es lo que tiene acá esta opción de last logins. En el last logins vamos a ver cuáles son los intentos de logueo satisfactorios. En este caso han sido todos. Y bueno, no hay una data aquí porque luego de haber instalado el plugin de Zucuri, no hemos vuelto a ingresar al sitio web. Aquí nos da una lista de todos los administradores del sitio, los usuarios que están logueados en este momento, además de mí. Obviamente, como es un blog de pruebas, solamente estoy yo logueado. Y una lista completa de los intentos fallidos de logueo. Nos dice el nombre de usuario que se usó, la dirección IP desde la cual se trató de ingresar, cuándo fue y a qué hora y desde qué explorador, desde qué navegador se intentó acceder a nuestro sitio web. Muy bien, bueno, básicamente, bueno, falta una sola cosa más. A ver, esto que está acá. Estos son los audit logs. Los logs nos dicen, nos da un resumen completo de cada uno de los cambios que se han hecho. Nos dice qué usuario los realizó desde qué IP. Y nos da bastante, nos habla con detalle qué fue lo que se modificó. Básicamente, esto es lo fuerte de este plugin de Zucuri. Ya sabemos cómo utilizarlo para mejorar, para restablecer los archivos del core de WordPress. También sabemos cómo utilizar el hardening, que nos da unas opciones muy importantes. Y hemos visto que realmente lo que hemos hecho hasta ahora en el curso con sentido común y código, es básicamente muchas de las opciones que ya nos ofrecen los mismos plugins de seguridad. Se van a ir dando cuenta de esto también con los otros plugins que nos hace falta ver, que veremos en las próximas clases. Bueno, muchas gracias por haber visto esta clase. Espero que les haya gustado este plugin. Y bueno, nos vemos en la siguiente clase. ¡Gracias! ¡Gracias!